Quédate hoy, tan solo hoy, hay una flor que se alimenta de amor. Quédate hoy, quiero mirar tus ojos, sentir tu calor, hasta que el sol se acerque. Y las ondas se transforman en luz, la noche se convierte en ti. Dale calma, vuelves de ese lugar, no tienes nada que tener. Quédate hoy, tan solo hoy, hay una flor que se alimenta de amor. Quédate hoy, quiero mirar tus ojos, sentir tu calor, hasta que el sol se acerque. Y las ondas se transforman en luz, la noche se convierte en digna. La calma, vuelves de ese lugar, no tienes nada que tener. La calma, vuelves de ese lugar, no tienes nada que tener. Y las ondas se transforman en luz, la noche se convierte en digna. La calma, vuelves de ese lugar, no tienes nada que tener. La calma, vuelves de ese lugar, no tienes nada que tener. La calma, vuelves de ese lugar, no tienes nada que tener. Gracias por ver el video.